El Senado estadounidense solicita a la CIA reportes sobre vigilancia a ciudadanos y Meta incorpora espacios personales para evitar acoso en sus mundos virtuales. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 11 de febrero de 2022. Un documento desclasificado y con elementos eliminados originado en abril de 2021, enviado por los senadores estadounidenses Ron Wyden y Martin Henrik a la CIA, solicitó a la agencia a informar al público sobre actos de vigilancia masiva que implicaban el compilar registros de ciudadanos del país. Las partes no redactadas de la carta no dicen cuándo ocurrieron estos actos o si estos se siguen llevando a cabo o si la vigilancia fue realizada por otra agencia a petición de la CIA. La carta además dice que la naturaleza y extensión de esta compilación se ocultó al Comité Selecto de Inteligencia del Senado y solo se reveló en un informe de la Junta de Supervisión de Privacidad y Libertades Civiles. ARM y NVIDIA anunciaron que no continuarán con sus planes de fusión. ARM planea lanzar una oferta pública inicial durante los próximos 12 meses y su CEO, Simon Seegars, será reemplazado por René Haas, presidente del grupo de propiedad intelectual de ARM. NVIDIA anunció planes para la fusión en septiembre de 2020, pero se encontró con obstáculos regulatorios en Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Apple anunció la función Tap to Pay en iPhones. Esta le permite al usuario aceptar pagos de Apple Pay en un dispositivo con un toque desde otro teléfono, billetera digital o tarjeta de crédito sin contacto. Apple pondrá esta funcionalidad a disposición de desarrolladores externos con Stripe como la primera plataforma de pago que la usará a partir de la primavera, mientras que otras plataformas y aplicaciones incorporarán su uso a finales de año dentro de los Estados Unidos. Está disponible en iPhone XS y disponible también en dispositivos más recientes. Continuando con Apple, esta compañía actualizará los AirTags y Find My Network para tener un mejor manejo de privacidad y combatir el acoso. Una advertencia durante la configuración aclarará que el uso de los AirTags para arrastrar a personas sin su consentimiento es un delito, y que las AirTags están diseñadas para ser detectadas por las víctimas y las fuerzas de la ley pueden obtener información de identificación sobre el usuario. Apple dice que puede proporcionar detalles de la cuenta si son solicitados por medios legales. Además, cambiará la advertencia de accesorio desconocido para especificar cuando el dispositivo es un AirPod o unos AirTags. Wordle encontró una nueva casa y una nueva dirección web tras su adquisición por el New York Times. En su sección de preguntas y respuestas, el Times dijo que las estadísticas se transferirían automáticamente una vez que el juego completara su mudanza. Sin embargo, algunos usuarios informan que las estadísticas están incompletas. La compañía tuiteó que su equipo de juegos está investigando este asunto. Fuentes de Business Insiders dicen que Google degradó el proyecto de Stadia de manera interna y ahora se enfoca en proporcionar recursos de transmisión para otras compañías en lugar de conectar juegos al servicio de Stadia en sí. Google llama a este backend Google Streams y se está utilizando para impulsar el primer videojuego de Peloton, Lane Break, el cual está disponible de manera limitada. La unidad ahora prioriza el trabajo de prueba de concepto de Google Stream y fuentes cercanas dicen que cerca del 20% del enfoque se centrará en la atención a clientes de la plataforma. En respuesta a los informes de acoso sexual que ocurren en la plataforma de realidad virtual Horizon Worlds de Meta, la compañía ha activado una función de espacio personal de forma predeterminada tanto en Worlds como en el servicio de eventos Horizon Venues. Esto evitará que los avatares se acerquen a más de un metro, aunque todavía puedan chocar puños o saludarse. La función permite que los avatares atraviesen a otros avatares, por lo que no impide el paso de los personajes. Toshiba anunció que escindirá su división de dispositivos, incluyendo la sección de semiconductores, en una empresa independiente. Toshiba anunció previamente planes para una división tripartida en unidades de infraestructura, chips de memoria o dispositivos, pero cambió sus planes debido a reacciones de los inversionistas. El Servicio de Impuestos Internos planea alejarse del uso de un sistema de reconocimiento facial de ID.me para autentificar a personas que crean cuentas en línea. La agencia buscará opciones a corto plazo que no impliquen reconocimiento facial para la autentificación y dice que el cambio no afectará la posibilidad de presentar declaraciones. Continuando con ID.me, la empresa hará que la verificación de reconocimiento facial sea opcional para todos los clientes gubernamentales del sector público. A partir del 1 de marzo, los usuarios también podrán eliminar los escaneos faciales y la empresa seguirá ofreciendo verificación de identidad humana en una videollamada grabada con un representante de la compañía. En el reporte anual a la Comisión de Bolsa y Valores, Meta comentó que la compleja y cambiante legislación estadounidense y extranjera que involucra transferencias de datos entre Estados Unidos y la Unión Europea podrían hacer que la compañía sea incapaz de ofrecer una cantidad considerable de sus productos y servicios como Facebook e Instagram en Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó el marco previo de transferencia de datos del escudo del Privacy Shield en 2020, lo que permitió que Meta utilizara cláusulas contractuales estándar repetitivas para la transferencia de datos. Esto ha sido impugnado en los tribunales y se espera una decisión del órgano regulador de datos de Irlanda para los próximos meses. SpaceX anunció que el 80% de los 59 satélites de Stirling que lanzó la semana pasada han sido impactados significativamente por una tormenta geomagnética. Esto resultó en un arrastre atmosférico 50% más alto a lo esperado, lo que complica que los satélites alcancen una posición orbital. La compañía estima que hasta un máximo de 40 de los satélites arderán y se desintegrarán al entrar en la atmósfera terrestre. La Autoridad de Mercados y Competencias de Reino Unido designó a Amazon como minorista de comestibles en el país. Esta designación prohíbe a Amazon cambiar los contratos de suministros con poca antelación, requiere que proporcionen los motivos al finalizar un contrato y permite multas de hasta el 1% de los ingresos generados en Reino Unido por maltrato a proveedores. Amazon actualmente tiene 22 locales de Amazon Fresh y Whole Foods en Londres. MoviePass regresa y en esta ocasión busca relanzar su servicio de venta de boletos para cines este verano. La compañía tiene una oferta basada en créditos para boletos en varios niveles, aunque todavía no revela sus costos. Aztec será integrada en el relanzamiento ya que los cines podrán ver desde dónde los espectadores ven las películas y se integrará una plataforma de anuncios con la aplicación para poder ganar créditos viendo comerciales en el pre-show. Esto usará reconocimiento facial para monitorear la atención que le estás prestando a la pantalla. Para una discusión a fondo de las noticias tecnológicas del día, suscríbete en delitechnewshow.com, en donde también encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este programa, puedes dejármelo saber dejando una calificación en Spotify o en Apple Podcast o dejando un like en nuestras versiones en video, en Kawaii, en TikTok y en YouTube. Gracias por tu atención y estaremos viéndonos la siguiente semana en el próximo programa.